Número 15. Educapsulas Toltecayotl. Descolonizar es dignificar. Se requiere hacer arqueología del espíritu, unir todos aquellos fragmentos de conocimiento y sabiduría que han sido desvalorados, desubicados y menospreciados a propósito para confundirnos y no poder dimensionar una estructura de conocimiento. Número 15. Analizar lo que significa en el contexto continental civilizatorio de más de 10.000 años las proezas científicas y técnicas, pero especialmente sus grandes avances en lo que hoy llama Occidente las ciencias sociales. La alimentación, la salud, la educación y la organización comunitaria desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Seres humanos que, guiados por altos valores y principios, crearon una forma muy avanzada de ver y entender la vida y el mundo en una asombrosa unidad en la diversidad. Educapsulas Toltecayotl hace. Educapsulas Toltecayotl.